¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los nuevos desafíos que acaban de salir de misiones de juegos de la isla. En este caso vamos a hacer este. Inflige daño mientras estás en un sedán prevalent en fuga de la presión. Hay que hacer 1500 puntos de daño y aquí les voy a enseñar cómo. Antes que nada, para buscar una partida nos vamos a tener que venir a este menú y abajo de lo más popular que es solo dúos, trillos, squad y todo eso. En la parte de abajo aquí tenemos fuga de la presión. Nosotros simplemente tendremos que entrar aquí, buscar una partida y con eso, ahora sí amigos, vamos a conocer ese desafío. Bueno, una vez que estamos dentro de la partida lo que vamos a hacer es, necesitamos escapar. Una vez que escapemos les voy a enseñar cómo es que podemos hacer nuestros daños dentro de un juego. Así que vamos a escapar de la manera más sencilla. Lo primero que necesitamos para escapar yo creo que pueden ser de dos cosas. Con una keep card, que son estas. Estas las dan matando a los guardias. En caso de que no tengas una de esas, simplemente vienes a esta zona donde dice break here, pega 99 veces. Entonces vamos a golpear aquí y se las pongo en cámara rápida hasta que no se le transporten donde tengamos que salir. Ahí está, una vez que ya está roto, nos vamos por la grieta y una vez que estamos aquí simplemente tendremos que salir por cualquiera de estos lugares. Ahí está. Ahí está, en automático. Ahí está, silenciamos a nuestros compañeros. Y ahora sí, una vez que estamos fuera todo va a ser más sencillo, les explico. Una vez que estamos aquí nos vamos a tener nuestra primera arma y lo que vamos a tener que hacer es conseguir un poco de oro para poder conseguir buenas armas. O tener simplemente estas armas y comprar muchas para que sí tengamos bastante munición. Ya que tenemos bastante munición, lo que podemos hacer es elegir alguna salida que esté cerca de la gasolinera. Vamos a buscar la gasolinera. Mira aquí ya encontramos un coche. Hay bastantes coches en esta zona del mapa, entonces no se preocupen. Eso va a ser lo fácil. Aquí hay otro más nuevo. Y lo que tendremos que hacer es simplemente una vez que estamos aquí regresar a la prisión y hacer daño o simplemente esperar a que haya aquí enemigos. Está de vía uno, pero se murió. Es estar cazando enemigos, pero ya tenemos algo. Entonces es lo de menos. En caso de que murió alguien, nos llamo nuestra tarjetita. Ya que las tarjetitas nos van a servir de mucho. Acá atrás había alguien. Vamos a cazarlo. A ver dónde puede estar. Ahí está. Ahí está. Listo, hacemos daño y nos llevamos nuestra primera eliminación dentro del coche. Bastante fácil. Ahí está. 24 puntos de daño de 1500. Hay que seguir buscando más enemigos. Y esa es la gasolinera. En esta zona vamos a poder encontrar bastantes coches. Así que, a ver, para conseguir más oro les recomiendo hacer esto. Y ya que estén aquí, ya pueden robar todo lo que necesiten. Una vez que conseguimos el oro podemos comprar mejores armas y hacer esto más rápido y más sencillo. En el caso de que estemos escapando como criminales les recomiendo agarrar siempre pistolitas. Y agarren muchas pistolitas para que así ustedes puedan tener bastante munición para hacer este desafío. Que, mira, aquí tenemos a alguien. Esa es la guardia de los policías. Entonces, ellos van a tener un respawn en esta zona. Ahí está. Va a ser la guardia de los guardianes, en este caso. De los guardias. Y lo que tenemos que hacer, por ejemplo, puede ser campear en esta zona. Y de esa manera vamos a poder tener a los guardias luego, luego aquí. Bastante sencillo como hacer este desafío. Nada, tenemos que estar aquí campeando bastante. O estando de este lado, esperando a que llegue alguien por este lado. Nada, hay que hacer 2500 puntos de daño. Y con eso tendremos nuestro desafío completado. Espero este video les haya gustado. Y ya saben que si les sirvió. Yo haré mucho dejando su manita arriba y compártelo con sus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.